El primer elemento de accesibilidad con el que asociamos el Metro de Madrid debería ser el ascensor, que es el elemento que permite desde la calle acceder al propio andén. Luego estarían las escaleras mecánicas que también facilitan enormemente el recorrido desde la calle hasta el andén. Se ha dispuesto un sistema de apertura fácil que habilita que se abra la puerta o se cierre al paso de las personas que pulsen el botón situado en las mismas. A continuación ya tendrías un encaminamiento que te va guiando desde la entrada a la propia estación hasta que tú te introduces ya en el propio tren. El propio encaminamiento te lleva a las máquinas billeteras para que te saques tu billete y están adaptadas para sacar la utilidad en sí de la propia máquina. Luego tienes los torniquetes que también se encuentran señalizados. Hay algunos que tienen paso para personas de movilidad reducida y te encontrarías con las propias escaleras fijas que tienen etiquetas Braille en los pasamanos que te indican por dónde tienes que ir en la estación según a dónde quieras llegar. En el propio andén también está señalizado la zona de seguridad que es la zona más próxima al conductor y es donde se recomienda que el colectivo de diversidad funcional se sitúe para que sea más fácil en el caso de cualquier incidencia que el conductor pueda tenerles más a la vista por si necesita actuar de alguna manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!